¿Qué es la transferencia de propiedades fiscales a municipios? ¿Qué es la transferencia de propiedades fiscales a municipios? ¿Qué es la transferencia de propiedades fiscales a municipios? ¿Qué es la transferencia de propiedades fiscales a municipios? ¿Qué es la transferencia de propiedades fiscales a municipios? ¿Qué es la transferencia de propiedades fiscales a municipios? ¿Qué es la transferencia de propiedades fiscales? ¿Qué es la transferencia de propiedades fiscales a municipios? ¿Qué es la transferencia de propiedades fiscales a municipios?